En corrientes en la cancha de Huracán, 9 de julio con el apoyo de siempre, de los pibes que van a todos lados, visitaba a Boca Unidos, uno de los mejores equipos indudablemente que ha mostrado esta temporada. Y no pudo hacer nada para cortar diferencias aprovechando la derrota de Patronato Manos de Benur, ya que terminó perdiendo 1 por 0, este es el gol de Maxi Antonelli que viniendo desde el banco otra vez le convierte al León y de esa manera entonces le daba la victoria a el equipo que dirige Frank Darío Cudelca. Pese a la derrota, 9 de julio continúa en zona de clasificación y ahora se prepara para recibir el próximo fin de semana a Huracán de Tres Arroyos en la ciudad de Rafaela. Ha sido esta la segunda derrota del 9 desde que Eduardo Manguin es el técnico juliense. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!